Quiero que arranquemos por las chicas de la Sub-13. Quiero que me cuenten, sé que participaron por dos equipos. Arrancamos por el equipo A y después por el equipo B. ¿Cómo les fue y a qué rivales se estuvieron enfrentando? Arrancamos por el equipo A. Bueno, ganamos todos los partidos 2-0. Y las semis las fomos con Ayabena y la final con Orinís Benítez. Bien, o sea que salieron campeonas. Sí. Bien, era lo que esperaban, se tenían la confianza. O sea, cuando vieron los rivales que tenían, ¿sabían que podían llegar a tan lejos? Sí. Sí, sí, sí. Vienen teniendo buenos resultados. ¿Cómo fue la experiencia justamente de participar en este torneo en Uruguay? Fue algo nuevo que nunca habíamos hecho. Por eso firmamos una buena experiencia. El equipo A salió campeón y el equipo B, ¿cómo le fue? El primer día jugamos dos partidos y los dos los perdimos. Sí. En el segundo vamos a un tres. Sí. Tres. Vamos contra campo a Ayabena y en el tercero. No es contra mí. Y el otro día jugamos. Sí. Pero después de domingo vamos a un tres. Sí. 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 Tercera, jugamos tres, matamos dos, jugamos dos, quedamos terceras, fue una experiencia muy linda, la que pasamos mucho. ¿Qué sensaciones se quedaron de esta experiencia más allá de lo competitivo? Que necesitamos muchos lugares y muchas cosas libres. Vamos a pasar con la chica de la sub-15, también si no me equivoco con dos equipos, arrancamos por el equipo A. ¿Cómo les fue y qué rivales se estuvieron enfrentando así en líneas generales? El primer día jugamos dos partidos, lo ganamos los dos, el sábado, el segundo, jugamos cuatro y perdimos, no, nos fuimos a Taire contra Sabena y el tercer día jugamos la semi contra Sabena y ganamos el final contra Democrática. Bien, Democrática ese club de dónde es? De Uruguay. Ah, de Uruguay, bien. Que, bueno, salieron campeonas nada más y nada menos. ¿Qué se sintió el hecho de ir a otro país, de jugar en un torneo que no conocían y además encima salir campeonas? Eh, bueno, muy lindo porque compartimos muchas cosas con las chicas. Eh, nada, nos sentimos re cómodas y el lugar, muy lindo, nos trataron re bien. Ajá. ¿El equipo B? ¿Cómo le fue? Eh, viernes jugamos tres partidos, ganamos dos, el sábado ganamos dos y ganamos uno y el domingo jugamos dos y perdimos dos y quedamos en cuarto puesto. Bien, cuarto puesto. Copa de plata. Copa de plata. Estuvieron un, se sintieron cómodas en este club que no conocían, las trataron bien, estuvieron, comieron bien. Sí. 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 Bueno, no hay quejas, eso es lo importante. Vamos a hablar ahora con las más grandes, con las chicas de la sub-18, que también, si no me equivoco, con dos equipos estuvieron participando. Arrancamos por el equipo A. Eh, la competencia duró tres días, acá está acá, que fue viernes, sábado y domingo. El viernes jugamos dos partidos, por eso ganamos los dos 2-0. El sábado jugamos cuatro partidos, que también los ganamos a todos 2-0. Y el domingo jugamos cuarto de final, que también las ganamos 2-0. Jugamos la semifinal, que ganamos con Stagreb a 15-4, creo. Y después jugamos la final, que perdimos también Portagreb por muy pocos puntos. La verdad que es una experiencia muy linda, porque sale de lo que estamos acostumbradas, acá. Conocer otro equipo, otra gente, otra forma de jugar, otra forma de moverse, digamos. Así que, re bien, la verdad, la comida espectacular, el lugar donde nos alojamos re bien también. Muy cómodo, el transporte muy cómodo, bien, bien. Y como equipo nos ayudó muchísimo, a no ser más que, o sea, ya nos conocíamos desde hace bastante, pero sí a unirnos de otra forma y a convivir de otra manera que nunca lo habíamos hecho y que nos unió muchísimo como equipo. Noto que, bueno, por ahí, las chicas más grandes son las que por ahí tienen un poco más de años de experiencia. No habían nunca ido a jugar otro torneo afuera, digamos. No, la verdad que no. Y creo que, o sea, éramos los únicos de Argentina que estábamos ahí, así que eran todos equipos uruguayos. Había equipo de Perú, de Brasil. Este, es un torneo bastante grande y está bastante, muy lindo, la verdad. Ajá. ¿Se quedan con ganas de volver el año que viene? Sí, sí, sí. Pasamos con el equipo B, de la SU-18. ¿Cómo les fue y, bueno, cuáles fueron los rivales que enfrentaron? Bueno, el viernes jugamos dos partidos y, bueno, los perdimos. El sábado también jugamos dos partidos y, bueno, también los perdimos. El domingo jugamos cuatro partidos y uno lo ganamos por tiebre. Ajá, ajá. También quería preguntarles, fueron las únicas argentinas, me decían, tuvieron la oportunidad de conocer chicas de otras partes, bueno, Uruguay, de otros países. Sí, sí. ¿Se hicieron amistades? ¿Quedó algún lazo ahí? Sí. Sí. ¿Sí? Bueno, chicas, felicidades realmente por, bueno, esta experiencia que tuvieron que fue muy linda. Ahí la gente que está detrás de la nota hizo mucho esfuerzo para que ustedes viajen. Así que, bueno, felicidades nuevamente y esperemos que el año que viene puedan volver a repetir esta experiencia. Gracias.